Hola chicos, bienvenidos a mi canal, una semana más. Hoy venimos a hablar de una de las temáticas que más nos gustan en este canal, viaje y concretamente aviación. Y es que hoy vengo a hablar de un tema que es posible que os afecte a muchos de vosotros y un tema por el que me preguntáis muy a menudo, que es el miedo a volar. Hay muchísima gente que padece miedo a volar, yo nunca lo he sufrido, aunque tengo un poco de miedo a la altura, no tengo miedo a volar, de hecho ya sabéis que yo fui a zafata de vuelo, con lo cual obviamente eso no fue un problema. Y aunque yo no lo he sufrido personalmente, sí que he hablado con muchos de vosotros y me habéis contado qué es lo que os causa miedo, así que he decidido hacer este vídeo para ayudaros un poco. Antes de empezar me gustaría hacer un pequeño disclaimer, y es que obviamente yo no soy ninguna experta psicóloga y no puedo ayudaros con fobia y ese tipo de cosas. Lo que voy a hacer es intentar desmentir algunos mitos o algunas dudas que tiene la gente en general sobre la aviación, que hacen que la perciban como algo muy peligroso, el volar en avión. Así que yo voy a simplemente resolveros esas dudas, daros algunos datos interesantes, daros estadísticas y hablaros un poco del funcionamiento de los aviones para que os sintáis más seguros la próxima vez que os subáis a un avión. Porque aunque no lo parezca, la mayoría de los miedos relacionados con el volar en avión se deben a faltas de información, porque simplemente no sabemos cómo funciona un avión y eso nos causa mucho miedo. Así que espero que explicando estas cosas que os voy a contar en el vídeo, pues se os quiten un poco esas dudas y os sintáis un poco más seguros. Dicho esto, si lo que tenéis es una fobia o un problema de ansiedad muy grande que ya no está relacionado con lo que yo voy a contar, siempre os recomiendo que acudáis a un profesional, por supuesto. También aparte de todo lo que os voy a contar en este vídeo, hay un montón de opciones para los que tengáis un miedo muy 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 serio a los aviones. Hay un montón de cursos que ofrecen incluso las propias aerolíneas para quitaros el miedo a volar. Hay un montón de libros para ayudar con este tema. Y por supuesto os recomiendo muchísimo que investiguéis por vuestra cuenta todo lo que podáis, que veáis documentales sobre cómo funcionan los aviones, que si tenéis alguna duda en el avión sobre cómo funciona algo, por qué está ocurriendo algo que le preguntéis a la tripulación. Porque, como digo, knowledge is power. Y muchas veces saber las cosas os va a quitar ese miedo. Dicho esto, voy a empezar con algunas de las dudas o mitos que existen en la aviación que más os preocupan a muchos de vosotros. Volar en avión. ¿Por qué todo el mundo tiene miedo a volar en avión? Es un problema que dicen que afecta al 70% de los viajeros en mayor o menor medida. Y si lo pensáis, ¿por qué la gente tiene miedo a volar y no tiene miedo a montar en coche, montar en tren, montar en barco y todo ese tipo de cosas? Puede ser que penséis que es porque los aviones son más peligrosos, pero nada más lejos de la realidad. La realidad es que los aviones se consideran el medio de transporte más seguro. Dicen que es 10 veces más seguro que viajar en tren y más de 100 veces más seguro que viajar en coche. Es decir, tenéis 100 veces más probabilidades de tener un accidente viajando en coche que viajando en avión. También dicen que es más probable morir estando sentado en el sofá de tu casa que morir en un avión. Porque si en un avión sufre algún problema de salud va a tener cientos de personas a bordo. Aparte de una tripulación con formación básica para tratar algunos problemas de salud a bordo, es muy probable que haya alguien en el avión que sepa cómo ayudaros en caso de una emergencia médica. Cosa que en vuestra casa no tenéis. Solamente eso ya hace que un avión sea un lugar muy seguro. Pero hablemos de accidentes. ¿Cómo de probable es tener un accidente en un avión? Hay varios estudios que tienen cifras muy variadas, pero se estima que las probabilidades de tener un accidente de avión están entre 1 de cada 5,4 millones en el peor de los casos y 1 de entre cada 20 millones en algunos de los mejores estudios. Para que os hagáis una idea, la posibilidad de morir por un impacto de un rayo es de 1 en 1,2 millones. O sea que estamos hablando de 20 veces más probabilidad de morir por un rayo que morir en un avión. Otras cosas como una picadura de avispa, un tornado, un tiburón, ese tipo de cosas son cientos de veces más probables que tener un accidente de avión. ¿Pero por qué todo el mundo piensa que los aviones son tan peligrosos? Muy fácil, porque aunque no hay muchos accidentes, los pocos accidentes que hay hacen muchísimo eco en los medios. Ya sabéis que cada vez que hay un accidente de avión aparece en los medios y esto hace que dé la sensación de que es mucho más peligroso de lo que en realidad es. También existe esta misconception de que tener un accidente de avión es básicamente letal en la mayoría de los casos cuando en realidad es todo lo contrario. Y en más del 95% de los accidentes de avión no hay ni una sola víctima. Lo que pasa es que esos accidentes de avión no salen en las noticias, obviamente. O sea que teniendo en cuenta que las posibilidades de tener un accidente de avión son bajísimas, mucho más bajas que tener uno de coche, incluso si tienes un accidente lo más probable es que no te pase nada. Ya sabéis que hay miles de aviones despegando todos los días y todo sin ningún tipo de problema. Así que todo culpa realmente de los medios y de esa idea que tenemos nosotros falsa de que los aviones no son seguros. Con los aviones se toman unas medidas de seguridad extremas que no os podéis imaginar. Se hacen una serie de test a los aviones antes de que los compren la aerolínea. Uno de los test que hacen por ejemplo consiste en doblar las alas del avión en ocasiones hasta 90 grados para comprobar que nunca se van a romper las alas de un avión independientemente de la fuerza que tenga que sufrir ese avión en el aire. Se hacen muchos otros test como por ejemplo cambiarle los frenos por unos totalmente gastados y hacerlo aterrizar sobre una pista mojada y cosas así para ponerlo a prueba y asegurarse de que realmente están fabricando lo mejor de lo mejor y que es casi imposible que haya un accidente por un error técnico en un avión. Con lo cual realmente no tenéis que temer nunca a la seguridad de un avión porque es lo mejor de lo mejor. Otro de los test que hacen, que este me parece un poco horrible, consiste en lanzar pollos de supermercado al motor del avión, a las turbinas para comprobar que en el caso de que se chocasen pájaros contra el motor no pasaría nada. Es un poco asqueroso la verdad. Y también se pone a prueba la velocidad mínima que necesita tener el avión para poder despegar. Dicho esto os voy a hablar de una de las cosas que más miedo suele dar a la gente en lo que a aviones se refiere y son las turbulencias. Seguro que si alguna vez habéis volado y habéis tenido turbulencia, digamos, moderada o incluso leve, porque a veces la gente se asusta con las leves, o habéis asustado un poco, habéis sentido un poco de terror que está pasando y habéis visto las caras de terror del resto de pasajeros pensando que iban a morir. Pues bien, os tengo que decir algo muy importante. Las turbulencias no son peligrosas en absoluto. Un avión no se va a caer por culpa de turbulencia. Sí se han caído aviones por culpa de turbulencia, pero estamos hablando de hace más de 50 años, en una época en la que los pilotos hacían un poco lo que les daba la gana. De hecho, la última vez que cayó un avión por turbulencia fue en 1966, porque un piloto quiso acercarse, pese a que le habían dicho que no lo hiciese, al monte Fuji para tener una buena vista. Por supuesto, cerca de la montaña hay corrientes de aire y ese tipo de cosas que son lo que causan las turbulencias, pero es muy importante que sepáis que estamos hablando de los años 60, cuando los aviones no funcionaban ni de lejos lo bien que funcionan hoy y que, repito, fue porque el piloto fue por una zona por la que no tenía que ir. Pero hoy en día los aviones no se caen por culpa de las turbulencias. El único peligro que pueden suponer las turbulencias es para las personas que están de pie en el avión. Yo ya he contado alguna vez que yo me he pegado algún porrazo por culpa de las turbulencias, pero al fin y al cabo, si lo pensáis, es como si fueseis en autobús y fueseis por una carretera muy rápido, una carretera con baches, aunque sean baches pequeñitos y no es peligroso para el autobús, pero si estás de pie en el autobús pues te puedes pegar un buen porrazo. Entonces lo suyo es que te sientes y te pongas el cinturón de seguridad, como es lógico, pues en el avión ocurre exactamente lo mismo. De la misma forma las turbulencias no van a hacer que un avión se estrelle, que se dé la vuelta ni nada, simplemente es una molestia. Por temas de comodidad, porque a nadie le gusta ir dando botes, pero no hay ningún problema y si los pilotos evitan las turbulencias, ya no es solo por seguridad, sino por no molestar a los pasajeros. Pero ya os digo, un avión nunca se va a caer por culpa de las turbulencias, así que no tenéis de qué preocuparos. Aún así, si queréis evitar las turbulencias porque os siguen dando mucho pánico, hay algunos trucos como por ejemplo reservar los vuelos para primera hora de la mañana o última hora de la tarde, que suele haber menos turbulencia, y sentarse cerca de las alas porque se nota menos el movimiento. Otra cosa que preocupa muchísimo a la gente es ¿qué ocurre si el avión se queda sin combustible o si dejan de funcionar el motor? Pues bien, en cualquiera de los dos casos son muy poco probables que ocurran. O sea, que un avión se quede sin combustible es impensable porque los aviones tienen combustible suficiente, se calcula el combustible que necesitan y llevan combustible adicional. Así que eso por una parte. Por otra parte, si un motor dejase de funcionar, un avión puede volar perfectamente con el otro motor, porque ya sé que la mayoría tienen dos, aunque algunos tienen cuatro, pero en el remoto caso de que hubiese una cadena de eventos que hiciese que ambos motores dejasen de funcionar, aún así los aviones pueden planear sin tener ningún motor funcionando o sin tener combustible, un avión puede seguir planeando y se puede aterrizar. Obviamente no va a ser un aterrizaje, ni se va a poder volar igual que si tuviesen los motores funcionando, pero se puede aterrizar y se ha hecho y ha ocurrido. Así que no penséis que si el motor deja de funcionar, el avión de repente va a hacer así y se va a caer. Un avión es como un pájaro gigante, ya habéis visto a los pájaros volar sin batir la ala, se llama planear y los aviones lo hacen igual. No se trata de que simplemente cuando pierde el impulso se cae, sino que se mantiene ese momento y ese impulso y el avión va a planear hasta que aterrice. Hace 12 años en un vuelo de cuantas hubo un fallo eléctrico y consiguieron aterrizar el avión sin ningún problema. El vuelo 2236 de Air Transat tuvo también un fallo eléctrico sobre el océano Atlántico, que esto es una cosa que a la gente da mucho miedo, estar sobre el océano. Y aún así consiguió planear hasta un aeropuerto que estaba a 75 millas de distancia, eso es lejísimo. Y ahí fue cuando el piloto tuvo que seguir dando vueltas durante un rato porque le sobraba distancia para aterrizar. Así que de verdad no es todo tan dramático como vosotros lo imagináis. Investigar este tipo de cosas os ayuda a tener ese conocimiento y a daros cuenta. Y con el tema del océano también es algo que os quería mencionar. Mucha gente le da miedo el tema de volar sobre el océano, pero tenéis que saber que realmente cuando se vuela, por ejemplo, de Europa a Estados Unidos, no se vuela en horizontal, no se vuela atravesando el océano Atlántico, simplemente porque la forma de la Tierra, ya sabéis que es como un poco achatada, entonces la distancia más corta realmente es volar hacia el norte de Europa y luego entrar por el norte de Canadá. Además, cuando un avión vuela, la ruta se hace de forma que vaya cerca de ciertos aeropuertos para que siempre tengan un aeropuerto cerca en el caso de que ocurra algo así. Hay otra cosa que suele darle mucho pánico a la gente y es el tema del terrorismo a bordo de los aviones o de los secuestros. Esto se dé, por supuesto, al ataque del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, así que os voy también a intentar resolver algunas dudas sobre este tema. La primera es que tenéis que tener en cuenta que cuando ocurrió aquello todavía se permitía llevar cuchillos a bordo de los aviones. Ya sabéis que ahora mismo hay normas súper estrictas en los aeropuertos en seguridad y no se permite subir ningún tipo de cuchillo, ningún tipo de cuchillas, incluso tijeritas pequeñas nos van a dejar subirlo. A mí me han llegado incluso a parar por llevar un tenedor, así que es imposible subir un arma a bordo de un avión hoy en día. Aparte de eso, también se han establecido las restricciones con los líquidos, con lo cual menos formas todavía de llevar a cabo un ataque terrorista. Y aparte de eso, os quería hablar del tema del acceso al cockpit. Ya sabéis que hace unos años hubo un accidente, fue provocado por uno de los pilotos porque dejó encerrado fuera del cockpit al otro piloto, no le dejaba entrar, entonces no pudieron evitarlo. ¿Qué pasó? Que cuando ocurrió esto se cambiaron las medidas de seguridad en la mayoría de aerolíneas, yo creo que ya está en funcionamiento en todas las aerolíneas. Esto ocurre cuando yo estaba en Emirates y en Emirates no existía esta medida y cuando hubo este accidente enseguida la pusieron. Y consiste en que cuando un piloto sale del cockpit, ya sea porque tiene que ir al baño, porque tiene que ir a donde sea, obligatoriamente tiene que entrar otro miembro de la tripulación a sustituirlo para que nunca haya solo un piloto, no pueda causar a propósito un accidente sin que nadie se lo impida. Aparte de eso, hay muchísimas medidas de seguridad para evitar que alguien entre al cockpit. La puerta es a prueba de bala, aunque ya sabéis que no se puede llevar un arma a bordo de un avión, es imposible. Y aparte tiene un sistema que hace que nadie pueda acceder sin el permiso de los pilotos. Ellos tienen una cámara en esa puerta a través de la cual pueden ver quién va a acceder al cockpit. Por ejemplo, yo cuando trabajaba como tripulante de cabina, si quería acceder al cockpit para llevarle algo, por ejemplo, al comandante, tenía que marcar un código que era como una especie de timbre, que era una solicitud para abrir la puerta y tenía que mirar a cámara. Una vez miraba a cámara, ellos me daban permiso o no para entrar. ¿Qué ocurre? Si le ocurriese algo a los pilotos, os estaréis preguntando cómo entra, si le ocurre algo a los pilotos y se desmayan o cualquier cosa, cómo entra la tripulación. Pues es muy sencillo, hay un código también para abrir esa puerta, que no abre la puerta directamente, por lo cual un secuestrador no podría utilizarla, sino que envía como una solicitud de abrir la puerta a los pilotos y ellos deciden aceptarla o rechazarla. Si la rechazan, no se puede volver a solicitar en un rato, pero si no la aceptan porque le ha ocurrido algo y no hay respuesta, la puerta se abre automáticamente al cabo de unos segundos para poder acceder. De esa forma se aseguran de que no pueda entrar un secuestrador sin permiso, pero al mismo tiempo si le ocurre algo a los pilotos, pueda entrar la tripulación. Así que con eso os podéis quedar tranquilos, porque hoy en día secuestrar un avión es prácticamente imposible. Otra cosa que os pone nerviosos a veces es que se pueda abrir una puerta. Pues bien, si no estáis al tanto, las puertas de los aviones tienen un mecanismo especial que hace que sea totalmente imposible abrirla durante el vuelo. Ya sabéis que la presión dentro y fuera del avión es diferente. Cuando un avión está volando, la presión atmosférica es muy baja, con lo cual se presuriza el avión para que podamos respirar y podamos tener una presión similar a la que hay en tierra. Pero ¿qué ocurre? Que las puertas de los aviones, aunque se abran hacia afuera, tienen un mecanismo que hace que primero se tengan que abrir hacia adentro. Pero al ser la presión atmosférica mucho mayor dentro del avión que fuera, es imposible que las puertas se muevan hacia adentro, con lo cual nunca se podrían abrir mientras el avión esté volando y la presión atmosférica de fuera sea menor. Esto es física simple, si habéis estudiado física lo entenderéis. Así que tampoco es algo por lo que os tengáis que preocupar. Dicho esto, sí que me gustaría deciros que si alguna vez estáis en un avión y hay algo que os está llamando la atención, que pensáis que algo va mal o que no sabéis por qué ocurre algo, algo os transmite inseguridad, no dudéis en preguntarle a la tripulación. Ellos lo van a entender porque esto ocurre constantemente. Es tan simple como decirle, mira, tengo miedo a volar y hay una cosa que no entiendo que me está poniendo nervioso. ¿Te importaría explicarme cómo funciona tal cosa para que yo me quede más tranquila? Y te lo van a explicar sin problema. Y yo os digo, muchas veces tener la respuesta es suficiente para quitaros el miedo a algo en específico. Dicho esto, me gustaría daros algunos truquitos que yo considero útiles y que vosotros también me habéis dicho que utilizáis a través de Instagram cuando os pregunté. Para bien distraeros un poquito de esas cosas que os hacen poneros nerviosos y haceros el vuelo un poco más fácil. Una de ellas es la principal y como ya os he dicho, es investigar por vuestra cuenta todas aquellas cosas que os pongan nerviosos, que no entendáis. Hoy en día tenemos Google, tenemos YouTube y tenemos miles de herramientas para informarnos, así que utilizadla, aprovechadla. Y por supuesto, como digo, preguntar a la tripulación o a la gente que tenéis alrededor. Aparte de eso, es muy importante que os distraigáis durante el vuelo, cuanto menos tiempo libre tengáis de pensar en las cosas que pueden ir mal o lo que puede ocurrir mejor, porque menos vais a estresar, menos ansiedad o vais a sufrir. Así que distraeros, podéis hacerlo de miles de maneras. Podéis hablar con la persona que tenéis al lado, si estáis solos y les decís que os da miedo volar, seguro que no les importa hablaros, distraeros un poquito, aunque sea durante el despegue y el aterrizaje, que suelen ser las partes en las que la gente lo pasa peor. Podéis ver una película, llevaros una tablet, llevaros el móvil con películas descargadas o una serie. Utilizad auriculares con cancelación de sonido para aislaros todavía más del ruido, que se olvide que estéis en un avión. Si tenéis un vuelo por la noche o por la mañana y no habéis descansado mucho, a veces es incluso mejor porque os da más sueño y es más probable que os durmáis. Hay gente a la que le va bien tomarse una copita, pero por favor no os emborrachéis en un avión porque nadie quiere un borracho en un avión. Es horrible y aparte os podéis meter en problemas. Pero si una copita de vino os ayuda a dormiros, pues por qué no. Escuchar un podcast a mí es una cosa que, por ejemplo, me hace prestar mucha atención. Al no ser como una película que la estás viendo, sino que solo estás escuchando, a mí me hace concentrarme mucho más, así que os recomiendo mucho que probéis a escuchar podcast en los aviones. Leer también es algo que os puede distraer bastante. Y a algunos simplemente les funciona mirar por la ventanilla. A mí es algo que me da mucha tranquilidad, aunque ya os digo que yo no tengo miedo a volar, pero sé que a muchos de vosotros también os funciona. Mirar por la ventanilla es algo que produce muchísima calma. Ver las nubes y ver cómo el avión está volando y no está ocurriendo nada malo. También puede ser que os dé bastante tranquilidad. También hay muchísimas aplicaciones que podéis utilizar para meditar. Algunas como Calm o Meditopia. Hay un montón de aplicaciones así que podéis utilizar y que os pueden ayudar a tranquilizaros un poco. Y ya os digo, si una vez sabido todo esto, investigado todas las dudas que tenéis, seguís teniendo miedo, yo de verdad os recomendaría mucho que acudáis a algún profesional o a libro y material un poco más específico para ese tema. Porque sí, entiendo que a algunos os den miedo a volar, pero debería dar más miedo perderos todos los sitios que podéis visitar si no tenéis miedo a volar. Tanto volar como viajar son cosas súper bonitas y sería una pena que os perdieseis esas oportunidades por culpa de un miedo como el miedo a volar que realmente no tiene muchos fundamentos. Podría estar años hablando de cosas de aviación, hay muchísimo de lo que hablar. Os intento explicar un poco los miedos más comunes, pero ya os digo que cualquier otra cosa, cualquier otra duda que os surja en internet vaya a tener respuestas. En YouTube hay miles de vídeos. Aquí debajo os voy a dejar links a un montón de vídeos que explican cosas sobre el funcionamiento de los aviones o que enseñan las pruebas de seguridad a las que se someten los aviones y que os pueden ser de utilidad. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya sido útil este vídeo y que os haya al menos hecho sentir un poco mejor, un poco más tranquilo en cuanto al tema de volar. Dicho esto, si tenéis alguna pregunta sobre algo en específico que os gustaría saber, decídmelo en comentarios. Si vosotros sois expertos en aeronáutica, en aviones, ingenieros, no lo sé, y también os gustaría aportar algo a este vídeo y contarnos algún dato interesante, podéis dejarlo aquí en comentarios. Como siempre, no olvidéis de seguirme en Instagram si no lo hacéis ya, suscribíos a mi canal si no estáis suscritos, y dadme un like si os gustó este tipo de vídeos. Y nos vemos muy prontito con el próximo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!